Charque Florete, este potrillo lo uno con una sangre funcional fuera de serie. Tiene muy lindas líneas, es moderno, tiene un cuello liviano y se mueve con mucha agilidad. Su padre, Wampa Siriri, fue cuarto mejor macho de Palermo, freno de plata en Inéditos y finalista del Freno de Oro. Por abajo, Charque Gitana, es una hija directa del Facón y más abajo, Tinajera Chamaicó, que a su vez es el padre del lindo nene. Y más abajo, Charque Rosca, que va al Choroy. Un Pedri funcional único en un potrillo de muy buena morfología. Es hermano materno de Charque Sereno, dos veces finalista del Freno de Oro.